¿Qué tal, amigos? Fabiola Martínez explota contra la prensa. Yo puedo llegar a entender que están siendo muy pesados y, por supuesto, no voy a negar lo evidente que es que se acerquen a ti para preguntarte cosas sobre tu vida privada. Pero yo digo otra cosa, ¿vale? Primero, quiero dejar claro que el acoso a los famosos, el acoso y el perseguimiento que se le hace a los famosos por parte de la prensa, no estoy de acuerdo con una vez que te dicen. No voy a hacer declaraciones, ¿vale? Eso quiero dejarlo claro, pero también quiero dejar claro que lo que no puede ser es que vendas exclusiva, que estés trabajando de colaboradora en un programa de televisión hablando de tu vida también y luego tampoco se te pueda preguntar. Hombre, yo entiendo que te pregunten un par de preguntas, tú digas que no y que te deben de dejar, por supuesto, que son dos minutos y pico que dura el vídeo que os voy a poner incesante, ¿no? Muy, muy incómoda tiene que ser. Pero bueno, insisto, ni una cosa ni la otra. Ni puede ser que tampoco se te pueda acercar la prensa cuando tú acabas de sacar una exclusiva y después decir no hablo. Es que eso le pasó a Carmen Borrego el otro día. O sea, no se puede pretender. Hablo de mi madre en Mediaset y cuando salgo por las puertas, oye, es que acaba de fallecer mi madre. Pero es que acabas tú de hablar de tu madre. Acabas de hacer una entrevista completa a ti solita. En fin, es que son cosas que también tocan un poco la moral, ¿no? Bueno, vamos a ver qué dice Fabiola Martínez en su regreso a España. Bueno, en su regreso a Madrid, perdón. Hola, Fabiola, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido por el norte? ¿Contenta? Muy bien. ¿Cómo vienes? Oye, qué bien. Fenomenal. No voy a hablar nada. Además, es que luego, mira, me atosigáis un montón. Y luego, cuando digo algo, es que Fabiola se enfrenta a la prensa. ¿Y cuándo la prensa se enfrenta al personaje que no lo deja en paz? Yo lo pongo todo, ¿eh? Yo lo pongo todo. Tanto una cosa como la otra. Entiendo perfectamente lo que está diciendo y lleva razón de que en muchas ocasiones se saca algo de contexto o se saca un titular que no es el adecuado. Evidentemente, ahora sí entiendo que el titular que vaya a poner sea algo así de que explota contra la prensa. Lógico y normal. Realmente, ahora sí ha explotado contra la prensa. No sé si en otras ocasiones, por no querer hablar, le han puesto en algún medio digital o en algún sitio, le han puesto, oye, pues explota, ¿no? En este caso, sí. La verdad que sí. Insisto, es desde el principio. No es decir, es que no paráis de preguntar. No, no. Ha sido nada más llegar y ya ha explotado ella realmente. Y ella debe de entender que, claro, ¿por qué explota tan ligero? Explota tan ligero porque ella sabe que realmente, al haber vendido una exclusiva, esto es lo que le toca. Ella sabe y entiende de televisión perfectamente. Sabe cómo funcionan los medios. Trabaja en Antena 3, ¿no? En Son Sol. Entonces, ella sabe perfectamente cómo funciona esto. Paz. Ya, pero Fabiola, tú date cuenta. Eso lo cortáis. Eso lo editamos. Ha hablado ahora Marcia Dilele. Dice que Marcia Dilele ha tenido una firme mientras tú estabas con Bertín. No sé si quieres pronunciarte. Dice que es experto en entrar en los parking. Que entraban por el parking. Que tiene dos números de teléfono. No sé si te quieres pronunciar. Es que no paran de salir chicas, Fabiola. Desde luego, desde luego que lleva razón Sergio. No paran de salir chicas y no pararán de salir, la verdad, ¿eh? Algunas serán mentiras por el tema de... Bueno, mentiras. No sé si mentiras. No sé si algunas de las que están saliendo serán mentiras. Porque al final, Bertín, pues bueno, todos conocemos que, bueno, ha sido muy mujeriego, ¿no? Dicho siempre por la prensa, ¿no? No sé si tú te quieres pronunciar. ¿Verdad ahora has salido Marcia? Te lo prometo. Mira, has puesto una voz tan falsa de... Me conduelo de ti. No, es que es verdad. Pero te has sorprendido que haya salido de persona. A ver, insisto. Que yo entiendo que ha vendido una exclusiva. Pero llega un punto que es verdad que... Que ella sí está incómoda. Pero claro, es que... Es que el mundo de la prensa debería de cambiar, pienso yo. En el momento que dicen no voy a hacer declaraciones, no dejarla, ¿no? Más de uno, más de uno. Si esto existiera, diría... No, no, seguid, seguid preguntándome. Porque hay algunos que lo hacen porque les gusta, ¿no? Que le sigan preguntando. No sé si es el caso de Fabiola, pero evidentemente con esta actitud lo único que está haciendo es que salga al final la pataleta y enseñemos la pataleta que está dando, ¿no? No quieres hablar nada, Fabiola. Bueno, tú... Es que no te queremos molestar, pero también entiendes nuestro trabajo, ¿no? No. No. Vuestro trabajo no tiene nada que ver conmigo. Pero tú también has dado una exclusiva, Fabiola, has hablado cosas. Entonces tenemos que preguntarte. No sé si lo de también... Lo de cuenta... ¿Me podéis dejar caminar, por favor? Que tengo que coger un taxi. Gracias. Qué complicado, ¿eh? Qué complicado. Pero yo que ella y ella, teniendo el temple que debe de tener ya a estas alturas, yo creo... Creo que debería de silencio, no hablar nada. Si acaso decir hola, ¿qué tal? No voy a hacer declaraciones. Gracias, chicos, por las horas que llevan allí esperando. Pero yo, sinceramente... Silencio. Ya está. Es que al final lo que ha hecho es una pataleta y los medios de comunicación, pues, nos hacemos eco al final de precisamente más de la pataleta, más que de otra cosa. Que sí, que están saliendo muchas chicas en la época en la que estuvo con Bertín. Pues están saliendo. Eso es una realidad. Entiendo que esté molesta porque le pregunten por ello. Entiendo que esté molesta. Pero, insisto, si ella se mete en el charco de las exclusivas, al final te toca esto. Insisto, que no lo estoy justificando. Nada justifica que te estén atosigando, por supuesto, ¿no? Gracias. Estás saturada con toda la situación. Estoy fenomenal. Solo me molestáis vosotros con preguntas que no me corresponden a mí. Pues, claro, la vida no es fácil. Lo que no se puede pretender es lo que he dicho antes. Estoy fenomenal. Lo único que me sobra y sois vosotros cuando preguntáis. Es que lo ideal es, vas a la exclusiva, la vendes, cobras tu dinero y que no te pregunte nadie por la calle. Eso es lo ideal. Pero en este mundo sabemos que la cosa funciona así. Si no quiere que te pregunten, tanto, tanto, no hagas exclusiva. Seguramente, si no es... Mira, en un primer momento a Fabiola Martínez casi ni la perseguían cuando lo de Gabriela Guillén y tal. Lo que pasa es que, claro, empezó a hablar en son soles, esto y lo otro. Al final, pues, ¿qué quieres? Al final, te metes otra vez. Vendes exclusiva. ¿Qué quieres? Pues, al final, te van a perseguir. Pero también hemos visto... No tiene nada que ver conmigo. Ese es el que corresponde, ¿eh? Pero, Fabiola, es que también ahora ha salido que quiere pedir una prueba de paternidad a Gabi. No, yo sigo insistiendo, sigo preguntando. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Es que te he pedido una entrevista demoledora. ¿Qué tal? No, no, no la vean. Hola, bonita. Chao. No te quieres pronunciar de nada, ¿no? Y tu entrevista también, Fabiola. No quieres saber nada de este tema. ¿Quieres que se te deje en paz? Adiós. Ya está, se despide de la prensa. Y es lo que os digo, ¿no? Ni una cosa ni otra. Ni tampoco... No veo bien de que se le pregunte más de lo normal. Es decir, que ya te ha dejado claro que no va a hablar. Y segundo, tampoco estoy de acuerdo con que si tú estás vendiendo exclusivas, que no se te puedan acercar desde el minuto uno y ya esté explotando contra la prensa, ¿no? Creo que ahí debe haber una especie de convivencia con la prensa, ¿no? Porque al final, pues no sé, la cosa pues no va a ir bien. Al final la gente se lo toma muy a pecho y, bueno, al final si te ponen titulares en plan explota contra la prensa es porque has explotado desde el minuto uno, ¿no? Entonces entiendo que hay que saber digerir que está viviendo de la fama, que está viviendo porque ha estado con Bertín y era muy famoso en España e incluso en Latinoamérica, que lo conocen demasiado, por sus canciones y tal. Aquí lo conocemos más también por presentador y demás. Y bueno, hay que entender que la vida es así. Hay que tomársela de otra manera, ¿no? Porque si no al final, pues lo pasas mal cuando sabes que te van a preguntar. Lo mejor, hola, saluda, no voy a hacer declaraciones y ya está. No hables nada más porque al final te van a sacar la pataleta que es lo que ellos quieren, ¿no? Bueno mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias!